en el canal del fútbol punto com Gabriel Márquez sale a tratar de quitarle el balón, a tratar de controlarlo pero realmente tuvo todas las facilidades de llegar ¡Ey! ¡Gol! ¡Aquí se viene el centro! ¡Apareció José Angulo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Gol! ¡El cuando no! ¡El que no perdona! ¡José Angulo! ¡Con qué facilidad! ¡Qué cabezazo sobre Gabriel Márquez! ¡Y el frentazo! ¡Besó la red! ¡El gol que lo grita el estadio! ¡Lo canta! ¡La hinchada de San Golquí! ¡Independiente 1! ¡BARCELONA! ¡Regístrate ya! ¡Y prueba nuestro servicio durante un mes! ¡Arcela! ¡BARCELONA! ¡Gol! ¡BARCELONA! ¡BARCELONA!